En la apertura de la cumbre de mandatarios que se realiza en Montería, con la presencia de ministros, altos funcionarios del Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores, el jefe de la cartera del Interior, Daniel Palacio Martínez, pidió no politizar el tema de la seguridad que aqueja a muchas regiones del país. En esta cumbre de seguridad y convivencia ciudadana se abordan temas relacionados con las metas de reducción de homicidios, la lucha contra el hurto, la impunidad y las herramientas tecnológicas para combatir la criminalidad en las ciudades del país. La referencia del ministro del Interior tiene su contexto en el uso de la situación de inseguridad en algunas ciudades del país con fines electoreros para ganar créditos políticos o atacar administraciones conforme se acerca la época electoral. El ministro del Interior recordó que el Gobierno Nacional, las fuerzas militares, policías y mandatarios están comprometidos en garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de convivencia en aquellas ciudades donde los índices de delincuencia y convivencia están disparados.